LUCERO HACE REVELACIONES DE SU PASADO Lucero hace revelaciones de su pasado incluido el decreto que hizo al universo para tener un amor. La cantante explicó cómo desde los 9 años estaba enamorada de Guillermo Capetillo y logró conseguir su amor. Si bien, Lucero es una de las figuras más queridas de México, ahora que ha estado compartiendo videos a través de su canal de YouTube ha ganado más y más seguidores, el cual tiene 273.000 suscriptores y la lista crece. En el último video que compartió la cantante cuenta que mientras trabajaba con Pedro Fernández en las películas siendo unos niños, ambos, eran más que divertidos y no dejaban de hacer travesuras. Pedrito Fernández y yo con 14 años de edad, no tienen idea de la cantidad de travesuras que hacíamos, y cómo la pasábamos juntos en la película Delincuentes hoy, comentó en el clip. Luego de eso, vino lo interesante, pues dijo que, cuando hizo la película Quisiera ser hombre con Guillermo Capetillo algo maravilloso pasó. Pues al parecer, desde que era una niña pedía al universo con todas sus fuerzas para tener un novio bastante particular. Primero actuamos juntos Guillermo Capetillo y yo, y luego, fue mi novio y toda la cosa, pero, la verdad yo siempre que lo veía decía que estaba guapísimo y cuando yo tenía 9 años. Él salía en una telenovela que se llamaba Los ricos también lloran, y cuando yo lo veía en la tele, decía que era el más guapo del mundo y pues lo decreté, confías a la cantante entre risas nerviosas y coquetas. Guillermo Capetillo y Lucero tuvieron un tórrido romance, y la prensa de aquel entonces aseguraba que se casarían, por ser literal una pareja perfecta que se veía bien dentro y fuera de la televisión. Ambos, volvieron a encontrarse después, cuando ambos tenían una pareja formal durante la telenovela mexicana Mañana es para siempre. En esos tiempos tal encuentro, también fue un escándalo, ya que fue tan icónica la pareja que a pesar que habían pasado casi 20 años de eso, fue también una locura. Además porque en la trama de la telenovela, Lucero se convertía en la madrastra de Guillermo Capetillo a pesar de la diferencia de edad. En la década de los 80s Guillermo Capetillo era considerado un símbolo sexual, pues además de actor era torero, y hasta las casas productoras de la época querían hacerlo cantante para que pudiera seguir conquistando a las jóvenes de aquel entonces. Aunque el romance únicamente duró 11 meses, la relación entre ambos fue intensa, y llenaron varias revistas con fotos de ambos en una vida nocturna que era bastante agitada. Lucero también habló de su ex esposo Manuel Mijares, y de los proyectos que más recuerdos buenos le han dejado. Sin duda la cantante está aprovechando al máximo sus redes sociales, y ahora que es coach del programa La Voz Kids está acercándose más a las redes sociales pues el público al que ahora llega se lo está pidiendo así. La también actriz, también ha compartido videos de grabaciones, detrás de sus presentaciones y hasta ha hecho tutoriales de maquillaje, sin importar salir completamente sin maquillaje y decir sus secretos para lucir increíble. En ese video destaca que no gasta muchísimo en maquillaje, y que prefiere no ocupar pinceles para evitar la alergia alrededor de los ojos. Lucero, asegura no ser una diva y dice que ahora se siente muy cerca de la gente que interactúa con ella en todas sus redes sociales. La cantante, por ahora promociona su tercer disco de banda, el cual ha sido todo un éxito en México y la Unión Americana.